Rocco y sus hermanos de Luquino Visconti es una película clave en la filmografía del director italiano. El film narra el choque entre una familia de emigrantes del sur de Italia y el milán industrial del milagro económico, sus duras condiciones de vida y el enfrentamiento que se establece entre Rocco y sus hermanos en la nueva sociedad industrializada. La división del film en episodios que se centran sobre cada uno de los hermanos le da el carácter de un inmenso tríptico o de ópera lírica con su continuo alternar de episodios dramáticos. Su carácter documental y realista lo une con el movimiento neorrealista italiano de los años 40 y 50, representado por directores como Vittorio De Sica y Roberto Rossellini. La película anticipa a la vez algunas de las características del cine de Visconti de años posteriores. Su interés por investigar los sentimientos humanos tales como una pasión destructiva, el amor materno y, en general, las relaciones interpersonales, con todas sus complicaciones y sutilezas. En el film, el personaje de Rocco adquiere un valor simbólico, representando la inocencia y la bondad, y el de su hermano, Simone, agresividad y violencia. Rocco y sus hermanos reaccionan de manera diferente en su enfrentamiento con la nueva sociedad industrializada. La actitud de Ciro y la inocencia del hermano pequeño, Luca, transmiten algo de esperanza. Así es como el director insinúa la posibilidad de un mejor futuro, que estará ligado con el regreso a tierra natal y la recuperación del orgullo perdido. En Rocco y sus hermanos, Visconti contrasta de forma dramática los barrios marginales y pobres y las zonas residenciales ricas de Milán. Habla de la inmigración interior, de zonas humildes y subdesarrolladas, las diferencias entre el campo y la ciudad. El director italiano, pese a su origen aristocrático, fue un destacado militante izquierdista. Participó en el movimiento de resistencia antifascista de 1943 a 1944 y en varias campañas comunistas durante la posguerra. Como en Gato Pardo, de 1963, también en esta película, el director italiano expresa sus simpatías procomunistas. Se dice que Visconti fue un aristócrata que interpretó al pueblo italiano. Rocco y sus hermanos es un retrato de una familia y de una sociedad muy realista y a la vez profundamente cinematográfico. Aunque describe una época pasada, sigue totalmente actual.